Hola que tal amigos, el día de hoy me han preguntado si además de tener el patch de Filmora SCRN o Stream Records si de casualidad tengo el Crash o patch de Vadycam. Realmente se lee de Vandycam, pero para fines prácticos de no equivocarme lo dejaremos en Vadycam pues como ya saben yo grabo con Vadycam y en la parte superior me aparece su marca de agua además de que en determinadas ocasiones cuando necesitamos grabar más de 10 minutos y cuando tú grabas más de 10 minutos, por ejemplo en la versión gratuita de Vadycam te aparece que pues no te permite, ¿por qué? pues cuando no te permite grabar más de 10 minutos es porque tienes la licencia gratuita y entonces tendrás que registrarte acá en la versión en línea. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es los que no tengan este programa vamos a entrar a Google aquí vamos a escribir Vadycam y ya inmediatamente nos redireccionará a la página oficial cuando estemos en la página oficial lo único que hacemos es descargar el programa y esperamos que nos entregue un archivo y lo abrimos al finalizar mientras se descarga Vadycam vamos al enlace que les dejaré en la descripción para poder descargar el crack tengan en cuenta que en algunos casos cuando se va a descargar este archivo tenemos que desactivar el antivirus además de que por ejemplo Google a veces lo toma como si este archivo fuese un archivo peligroso entonces tenemos que tener en cuenta esto bueno, entonces aquí lo único que vamos a hacer es abrir otra pestaña nos vamos a los tres puntos vamos a configuraciones cuando ya estemos en configuraciones nos vamos a configuraciones de sitios web o de archivos de dos a procedencia y aquí lo que hacemos es desactivar esta opción ¿para qué? para que el archivo que crea que son de dos a procedencia o que crea que son peligrosos deje de bloquearlos y aquí pues volvemos a cargar nuevamente la página y ya entonces aquí lo único que hacemos es volver a descargar el archivo si ya el archivo nos puede descargar normalmente omitimos el siguiente paso si no pues sigan la serie de secuencias para que vean que más pueden hacer aquí por ejemplo cuando ya nos vuelve otra vez a desaparecer que tenemos otra vez el mismo error entonces aquí lo que haremos es entrar y mirar el antivirus que tenemos y lo que vamos a hacer es darle clic derecho para poder desactivarlo aquí lo que vamos a hacer es desactivarlo solamente por un momento nuevamente entonces recargamos la página volvemos a descargar el archivo aquí ya dejamos entonces los dos antivirus del computador por un momento desactivarlo y si ustedes tienen el antivirus de líneas que tenga también recuerden desinstalarlos por un momento o realmente pues pueden eliminar la extensión o dándole notificaciones que aparece en aceptar el riesgo ya cuando se haya descargado solamente se busca en la carpeta predeterminada para las descargas que tengamos en nuestro computador y listo amigos aquí ya nos ha descargado entonces venimos, lo copiamos, lo movemos a escritorio aquí listo primero mostremos como es la terminación de la instalación de Vatican lo único que tienen que hacer es darle ok, ok, siguiente aceptan todo, siguiente e instalar ya cuando se ha terminado de instalar lo único que tenemos que hacer es descomprimir el crack aquí abrimos la carpeta y lo único que tenemos que hacer es copiar el documento del crack a la carpeta donde están los archivos de Vatican para eso buscamos el archivo de Vatican le damos clic derecho y le damos la opción de abrir la ubicación del archivo y lo que hacemos es transferir el archivo del crack a esta carpeta y ya cuando hayamos transferido le vamos a dar doble clic al archivo y lo vamos a abrir, como vemos este crack es creado por la página onhas.net a los cuales se les agradece si ustedes desean pueden cambiarle el nombre por el que ustedes quieran entonces aquí vamos a darle doble clic a donde dice crash de Vatican y listo amigos el patch ya ha sido instalado como vemos en la notificación eso quiere decir que ya se ha removido la marca de agua y el límite que tiene Vatican de los 10 minutos y lo único que falta entonces es darle en registrar Vatican le damos clic y registramos Vatican y ya listo amigos ya nos ha quedado registrado aquí solamente lo que vamos a hacer es darle a aceptar y ahora vamos a probar entonces abrimos lo que es Vatican y le damos en rec y vamos a esperar hasta los 10 minutos para mostrarles que realmente si ya pasa a este límite 1, 0 y como ya observamos ya nos permite grabar más de 10 minutos y ya eso es todo por este video si les gustó el video recuerda suscribirte al canal darle me gusta al video y dejar si te funcionó o tienes alguna duda aquí abajo en la cajita de comentarios eso es todo nos vemos en el próximo video ¡Gracias!